Y ahora todas bailan Zampá con Tropical Panamá Hace tiempo estoy pensando que todas bailan Zampá Hace tiempo estoy pensando que todas bailan Zampá Orguita baila Zampá y Telma baila Zampá Ay, Sacha baila Zampá y Gina baila Zampá Ellas así se zampean cuando están enamoradas Ellas así se zampean cuando están enamoradas Me gusta bailar Zampá Me gusta bailar Zampá Me gusta bailar Zampá Me gusta bailar Zampá ¡Bien! 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 Hace rato estoy terqueando que todos bailan pandeao Fernando baila pandeao y el cuate baila pandeao El Julio baila pandeao y Johnny baila pandeao Ellos así se pandean cuando están enamorados Ellos así se pandean cuando están enamorados Me gusta bailar pandeao Me gusta bailar pandeo Me gusta bailar pandeo